Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos en Provincia Microcréditos. Tomar decisiones informadas es esencial en la gestión de riesgos, ya que permite prevenir y mitigar riesgos potenciales. Con Pirani, Provincia Microcréditos logró tener la información actualizada de sus riesgos y así facilitar la toma de decisiones efectivas y trabajar de manera preventiva. Conversamos con Pablo Galeán y Carmen Rojas, del equipo de Compliance y Procesos en Provincia Microcréditos, quien nos cuentan más sobre la administración de riesgos de la organización. Podemos hacer todo el ciclo completo, porque podemos hacer desde la identificación del riesgo, poder evaluarlo, darle alguna clasificación al riesgo, describirlo, poder hacer los planes, asociarlo a determinados procesos y a determinadas áreas, asignarle a los responsables. Facilita también la toma de decisiones, al poder contar con dicha información permite poder anticiparnos. De hecho, a raíz de que empezamos a identificar ciertos riesgos operacionales, nos vimos en la necesidad de también empezar a identificar contingencias que podemos tener. Así es, como junto a Pirani, Provincia Microcréditos logra hacer el ciclo completo de la gestión de sus riesgos y dar acompañamiento integral a sus clientes. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos.